Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con una nueva arma que yo no recordaba, es decir, se me olvidó y nunca la subí. Y es de hace poquito, no es de hace mucho, eh. Atentos, estoy hablando de esto de aquí. Yo nunca lo he subido, ¿no chicos? Es que he puesto el nombre en YouTube y he puesto al lado en Trick & Movie, como siempre hago para buscar mis capturas, mis miniaturas, ¿no? Mis vídeos, y no he visto que lo haya subido. Es que, ¿os imagináis? ¿Qué sí que lo he subido? Bueno, pues ya está, dos vídeos iguales. Pero yo creo que no, ¿eh? Así que podéis verlo perfectamente. Así que chicos, vamos a jugar con esta arma nueva. Ya sabéis que en este canal traemos armas todo el tiempo, nuevas reviews. Ya he subido como mil, seguramente he subido todas las del juego ya, pero bueno. Vamos a darle cañita y darle muchísimos likes al vídeo, chicos. Darle ahora mismo like. Vale, pues continuamos. Que se me había ido la partida, se me había ido el... ¡Ey! Vale, eh... ¡Uy! ¿Pero qué le pasa a esta arma? ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo se me buguea el juego, macho? O el móvil de mi madre. ¡Increíble! Vale, chicos, continuamos. A ver, lo que os estaba diciendo. El arma está guapa, ¿eh? O sea, es decir, no es bastante brutal. En aspecto me gusta un montón. ¡Pum! ¿Te gustaba eso, chaval? En aspecto... Mola un huevo. Mira, mira, mira. Pero mira cómo dispara y el daño que hace. Mira, mira. ¡Fum! Bueno, a ver. También es cierto, chicos, que tenemos que acertar a la persona y darle a alguien, por supuesto. Eso siempre. Pero claro, aún así, hace un montón de daño. ¡Mira, mira! Hostia, por ahí, niño. ¡Pum! ¡Joder, macho! ¡Cómo! Oye, ¿de verdad? ¿Me emociono yo? ¿O es que el juego es para emocionarse, macho? Es que me emociono un montón. Por cierto, creo que... Un momento, tengo módulos puestos. ¡Atentos! ¡Pum! Hostia, pero qué salto metido más bueno, ¿no? Oye, esta arma, chicos, a mí me gusta, tío. Dispara lento, pero ¿sabéis lo que pasa? Que no me fío, tío. Yo creo que es buena, porque en esta cuenta los módulos son rotísimos, ¿no, chicos? ¿O qué decís vosotros? También es cierto que la munición parece que va un poquito lenta, ¿eh? O sea, que la munición... Mira, ¿veis? Tarda un poquito en llegar, por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues... Que tienes que acertar a la persona muy de cerca para que tú puedas hacerle algo de daño, tío. Porque si no, no le das, macho. Pero bueno, no está mal. A ver, atentos. Aquí le damos a este. No, 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 no. No le damos... Ese bastón, por cierto, también es muy bueno, ¿eh? Depende del nivel que tengas, depende de los módulos que tengas, pero ese bastón, como te acerques a alguien, es que te funde directamente, o sea, literalmente. Ese bastón también es una arma de las buenas. Oye, ¿no creéis que hay en este juego unas armas demasiado rotísimas, tío? Porque yo esa arma la probé en su momento en esta cuenta y mataba de un golpe, tío. O sea, no sé si recordaréis el gameplay que me saqué con esa arma en la fiesta del cuchillo. No, en la fiesta del cuchillo no, porque ahí no se pueden utilizar esas armas. En la piscina, ahí fue. O sea, ¿os acordáis, tío, que palizas les metíamos a la gente de la piscina? ¿No era como muy loco? Es que no sé, tío. O sea, a veces el juego se le va a la cabeza y te saca armas que te quedas flipando, ¿eh? O sea, supongo que estaría hecho posta, ¿no? A ver, atentos. Matamos... Bueno, sí, matamos a este, perfecto. Vámonos por aquí. Oye, pues, dejadme, chicos, en los comentarios qué opináis del arma. A mí me gusta un montón, aunque se hace un poquito a veces complicada. No sé por qué, porque... Atentos. Ese se ha muerto. O sea, literalmente, en el momento, este no se va a morir. Si no la doy bien, no se muere. Ahí estamos. Bueno, este chaval tiene como estos sentidos. Sabía que yo iba a aparecer por esa parte. Y ha venido a matarme. Cosas que pasan. Y todo aquí... Tienes que acertarle muy en el centro con esta arma, ¿eh? Si no acertas en el centro... ¡Pum! ¡Uy! ¡Ah, y fijaos cómo carga, eh! ¿Estáis viendo la animación que tiene tan brutal a la hora de cargar, tío? Tengo que dar en el centro, si no, no lo mato, chicos. Es muy complicada. Vale, os comento, mira. Fijaos en esta animación, chicos. Vais a flipar. Fijaos. Disparas. Y luego, fijaos, saca un trozo de hielo del corazón que se pone de color rojo. Y ahí es cuando ya puedes lanzar, seguir lanzando trozos de hielo. Tío, ¿no está muy guapo eso? Porque ese, como animación, es Dios, eh. Uy, si te doy con eso... ¡Bua! Cómo me mola, chicos. O sea, y yo me quería perder esta arma. Estoy loco. Es que sabéis lo que pasa, chicos. Os comento, ¿vale? Yo siempre traigo todas las armas al canal, ¿vale? Todas. Todas las armas que salen nuevas en el videojuego las traigo al canal, ¿vale? Me gusta hacer reviews, obviamente. Pero hay un momento en el que hay tantísimas armas, ¿vale? En el juego, o sea, nuevas, pero nuevas, ¿eh? Que no me da tiempo traer algunas en el acto, en el primer momento, ¿vale? Y las voy dejando para más adelante. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en que salen otras nuevas y digo, hostia, voy a subir más. Y así, así, así. Y voy subiendo tantísimas nuevas que las otras que he dejado de una semana hacia atrás se van quedando olvidadas en la cuenta y no las voy subiendo. Para que veáis vosotros, tío, que en realidad sí que hay muchísimo contenido desde el juego y muchísimo... ¿Cómo se dice? Hay mucho... ¿Cómo se dice, chicos? Muchas armas, mucho contenido, mucho... Hay tantísimo, hay veces que hay tantísimo que yo no sé ni cuántas cosas subir. Porque yo podría incluso subir dos armas al día. Y aún así sacaría más al mes siguiente. No sé, chicos, son muchísimas, muchísimas cosas. Vale, a ver, quería meterme aquí un momentito y ver un momento los módulos que tengo equipados. Ah, vale. Es que ya decía yo. Es que ahora el arma hace una cosa rara. Vale, 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 chicos. Pues eso, que el arma me gusta un montón. Está muy chula. El aspecto mola un montón. Lo que más me gusta es la animación de cargar. Ya sabéis que a mí me gusta, aparte de cómo mata las armas y que sean eficaces, aparte de eso me gusta muchísimo su aspecto, sus animaciones a la hora de disparar y, por supuesto, lo que más, la hora de cargar, tío. Fijaos, la hora de cargar para mí... Mira, mira, mira cómo saca un trozo de hielo del corazón. Es que está muy guapo, tío. No se puede negar, macho. Eso me gusta. Así que, venga, vamos a jugar un poquito más y lo dejamos. Bueno, un poquito más, unos 40 segundos. Muy bien, compañeros. ¿Has aprendido a hacer los catespan? ¿Te parece correcto a ti? Si te parece correcto, pues muy bien, ¿eh? Te topo. Vale, otro que es tonto también. Vale, chicos, aquí no voy a hacer absolutamente nada. Aquí la gente ya está jugando a muerte con sus armas tochas y ya no podemos hacer mucho. También es cierto que esta arma es complicada, ¿eh? Mira, esta arma, chicos, no sé lo que le pasa, que tienes que darle muy en el centro para matar a alguien. O sea, tú no puedes disparar y que le roce y lo mates, no. Tienes que disparar en el centro y la animación tiene que ir al centro. Los cristales estos, o sea, los hielos tienen que ir justo, justo al centro. No ha matado a nadie. O sea, me ha metido una partida para nada. Pero bueno, ahora sí, me ha matado a alguien, menos mal. Vale, pues nada, hay que tener una barrera. Pues nada, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta arma. A mí me gusta un montón. No he podido jugar porque la mierda del juego me ponen en partidas empezadas, siempre. Eso es así, siempre van a ponerme en partidas empezadas cuando esté jugando. Nunca voy a poder jugar una partida chula que empiece desde cero. Y si lo hace, será ahora, justo ahora, cuando ya voy a irme del vídeo. Qué casualidad más grande. Pero bueno, chicos, Ciudad Fantasma. Esta arma, ¿cómo será aquí en este mapa, chicos? Atentos. Sal, sal. Pero sal, niño, ¿qué vas ahora? ¿De The Walking Dead? ¿O de Red Dead Redemption? ¿Tonto? Sal de afuera y mátate en el medio. De verdad, chicos, que no juguéis conmigo en presencial, que os meto una colleja que os vuelo, ¿eh? O sea, es decir, literalmente si algún día os dicen, chicos, hay un torneo presencial con gente real, con Enrique Mubi, podéis estar con él a su lado y todo eso. No, vengáis. No vengáis porque os vais a cobrar. ¡Vale, atentos! O sea, es que me da muchísimo coraje como juega mucha gente. Y vais a jugar así y vais a estar a mi lado y no voy a... Y voy a meteros una colleja, ¿sabéis lo que me refiero, chicos? Así que muchísimo cuidado y no vengáis. No vengáis, es si os dicen algún día que hay un torneo conmigo en persona. Vale, atentos. Pero bueno, el caso. Está muy chula el arma, chicos. Mola un huevo, tío. Mira, que pareza les meto a la gente. Mira. ¡Chum! ¿Te ha gustado eso? Joder, macho, es que pica como una abeja. Mira, mira, como su padre. Pica como una abeja. Mira, mira, mira. ¿Veis? ¿Veis como pica como una abeja? El hielo. Es que muy guay. No me acuerdo ni de qué evento era. Os lo puedo prometer. Es que no me acuerdo, la verdad. Solo sé que está guapísima. Y sé que me quedan algunas armas que otras antiguas por subir. Y no antiguas. Me refiero de este evento, chicos. O de esta... Sí, es que no me acuerdo, tío. Si hace creo que un mes, ¿no? O así, pero ya me acuerdo. El caso es que debo subir las armas. Por ejemplo, creo que hay incluso un arma de Navidad que me dejé por subir, tío. ¿Veis como soy tonto? No me da tiempo, chicos. Es muy complicado. O sea, no sacan un arma. Sacan como 10 al mes. Y a día de la gente, pues, entonces sube 10 días de armas. Sí, claro. Y 50 también. O sea, 10 días de armas no puedo. Yo subo una review cada 3 días o así. Para no saturar todo el canal de solo armas y armas y armas. Y solo reviews. ¿Me entendéis, chicos? Porque está muy guay las reviews. Pero yo voy sacando también otros contenidos de Pixel Gun. En plan, como las actualizaciones, los modos de juego, los mapas, cuando salga lo nuevo. Las reacciones de los pases de batalla. Intento hacer misiones del pase de batalla también. Muchas cositas que voy trayendo nuevas y distintas. Y no puedo estar todo el rato subiendo armas. Pero claro, llega un momento en que pasa como aquí, que me olvido de armas, tío. Y hay muchos que me he olvidado. Mira, vamos a terminar ya el vídeo, chicos. Tranquilos. Antes de terminar el vídeo os voy a decir algunas de las armas, o como mínimo una, que creo que me he dejado por subir. Mira, atentos. Yo he subido esta a mi canal, chicos. Decídmelo vosotros. Que yo no me acuerdo. Yo creo que no lo voy a buscar en YouTube. Pero yo he subido... A ver. Aquí no está, creo. Está aquí. A ver. A ver si la encuentro, porque también estoy hablando por hablar. Yo he subido una pistola que es de Navidad. Que creo que está aquí al canal, chicos. Esta. Esta arma. Yo la he subido a mi canal. Decidme la verdad. Yo la he subido, porque yo creo que no, ¿eh? Máquina de caramelos de combate. Yo esto lo he subido. Tiene daño de área. Si no lo he subido, lo subiré pasado mañana o mañana. O sea, pero es que... ¿Veis? Se hace antigua y ahora ya si subiera esto, la gente diría... ¿Pero qué es eso? ¿Me entendéis? O sea, ya no quedaría como algo normal. Porque ya sería como... ¿Para qué sube? Es como si subo esto, chicos. Atentos. Es como si yo no me acuerdo de que no he subido esto y lo subo. Sería como... ¿Qué haces, Enrique, si estamos en 2023? ¿Me entendéis? Entonces queda un poco mal, pero da igual. Lo voy a subir igualmente todo. Todo lo que me quede por subir, lo voy a subir. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.